La ministra para los servicios penitenciarios, Iris Varela, informó que cuatro reos del internado judicial de Carabobo se fugaron de ese centro de reclusión. Así lo dio a conocer la ministra a través de su cuenta en la red social Twitter cuando posteó. Informó que esa madrugada se fugaron cuatro reos de la mínima de Carabobo. Hay cinco custodios detenidos porque se presume su complicidad en el hecho. Varela informó por esta misma vía que la Guardia Nacional Bolivariana está desplegada realizando las labores de búsqueda de los fugitivos. También se dio a conocer que de los cuatro presidiarios que huyeron, tres son procesados y uno penado.